Cambiamos de tema y hablamos de Luciana Salazar, que ayer vi Intratables, es politóloga también ahora, anuncia todo más rápido, más que las encuestadoras, tiene clarísima. ¿Está o no está de novia con el gobernador? A ver, a ver, Luciana sin... Viste que Luciana no te confirma nada. Luciana deja trascender, le cuenta a sus amigos para que sus amigos lo hablen, lo blanqueen. La cuestión es que se sabe que tiene una relación, por ahora vamos a ponerlo en esos términos, con el gobernador de Chubut, con el escribano y abogado Mariano Arcioni. Sí, que dicho sea de paso, Carlos, la provincia está en llamas. La provincia le deuda la plata a los estatales. Hace un rato estábamos viendo con Sol, le balearon la camioneta al ministro, al jefe de gabinete del gobierno de Arcioni, con lo cual no sé cómo deben estar cayendo a los ciudadanos de Chubut esta noticia. Así que el gobernador aparezca mezclado en una suerte de noticia farandulesca, ¿no? Claro, bueno, el tema es que... Pero a ver, ¿cómo surge el rumor? La provincia cayó muy mal. Claro, cae mal porque primero apaga lo que le ves... Se lo... en realidad se filtra a través del programa donde ella está bailando. A partir de ahí se filtra ese comentario. De hecho, Marcelo Polino, que además es el padrino de la nena, ¿no? De Matilda, ayer mismo le dijo, bueno, ¿por qué no lo contás? Vos estás saliendo con un político de la oposición, ya hace tiempo, es hora de que lo tengas que blanquear y demás. Bueno, la cuestión es que ella, como Inés aparte, lo blanquea y dice, bueno, sí, estamos conociéndonos, estamos saliendo yo. Y se armó un revuelo enorme en Chubut a partir de esto. Bien, vamos a conocer quién es Arcioni, el supuesto nuevo novio de Luciana Zalati. Digo supuesto porque después tengo otra teoría, primero conozcamos a lo menos yo. Dale, a ver, hablemos del supuesto. Vemos por acá primero la foto de Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut, desde el año 2017. Remarco lo que contábamos recién, una provincia que está complicada. Se está deudando el pago a los empleados estatales. Más datos de este hombre que aparece en el centro de la escena. Tiene 49 años, está hace dos años separado. Estaba casado con una escribana muy prestigiosa allí de la provincia, pero hace ya un tiempo que ese matrimonio, esa pareja, se disolvió. Tiene, repito, 49 años. Más datos de Mariano Arcioni. ¿Será este el hombre? Lo ponemos entre signos de pregunta. Ya se lo había vinculado sentimentalmente con otras mujeres de la vida pública. No sé si Carlos está al tanto de esto. No, pero yo en los partidos... Se lo vinculó en algún momento con personajes políticos, sí, con personajes políticos. No es la primera vinculación. O sea que ya tiene antecedentes. Fue desmentido también, pero se le... A él se lo había vinculado en algún momento con la gobernadora María Eugenia Vidal, pero ella lo desmintió. Claro. Exacto. Sigamos. Oficialmente lo desmintió. Sí. Bueno, un dato más de Mariano Arcioni, repetimos, gobernador de la provincia de Chubut, hoy aparece vinculado a Luciana Salazar, o por lo menos las versiones hacen referencia a este tema. Esta es la última placa, me avisan ustedes si es la última placa de información. ¿Sí? Bueno. Esa es la última placa. No, a mí me encantaría que Sol le largue. Tiene fama de galán. Tiene fama. A ver, le armaron un montón de información sobre su vida privada. Pero le armaron o la atienden y la desmientan después. Eso se hace. O la usan políticamente. Los políticos, vos no sabés si arman algunas cosas para hacer ruido, nivel de conocimiento, salir en los programas y después lo desmienten. Pero ya es gobernador, no sé si este hombre necesitaría un nivel de conocimiento. O de la oposición para banalizar. ¿Cómo que no? Nadie sabe. A ver, yo te lo traigo acá en la puerta. Pero le sirve a él. Yo creo que esto no. Y te lo muestro y nadie sabe quién es. Pero Pablo, pará. ¿Sirve hoy? Perdón. ¿Hoy sirve más ser conocido o ser creíble? Yo creo que ser creíble, Pamela. Yo creo que ser creíble. Yo creo que ser creíble. Yo comparto lo que dice Pablo de que a nivel nacional no es conocido. Pero él tiene una aspiración a nivel nacional porque logró en el año 2017 lo máximo que un político puede lograr en su provincia. Pero así arranca él. Voy a decir que no. A ver, pongámonos, pensemos un poquito. En qué, todos sabemos muy bien, cuando Luciana va a algún lado, no pasa esa percibida. Seguro. Pero eso le sumo o le resta, ojo con eso. ¿Dónde se conoció con este señor? No sé, ¿dónde se conocieron? Nadie sabe. No, no sabemos. ¿Cómo se conocieron? Vamos a hablar con la periodista, Dafne. Ella está, Dafne Ledesma, desde Chubut, una periodista. La saludamos, le agradecemos. Muy buenas tardes, Dafne. ¿Cómo estás? Pamela. Hola, Pamela. Hola, Pamela. Muchas gracias. Buenas tardes a vos y a todo tu equipo. Un gusto de saludarlos. ¿Tenés información oficial? ¿Están saliendo o es un trascendido que pronto lo van a negar? Mira, te puedo contar, Pamela, lo que se dice acá en la ciudad, sobre todo por esta situación que ustedes hacían mención recién con respecto a que tanto Comodoro como toda la provincia de Chubut está en llamas. ¿A qué nos referimos con esto? Que en realidad hay muchos problemas con respecto a los pagos, habrán escuchado acerca del pago escalonado. Hay malestar con respecto a esto en distintos estatales que están esperando que se les abonen sus salarios en tiempo y forma y se les están pagando en tres veces. Por eso se habla de escalonados, de acuerdo a lo que perciben habitualmente de sus saberes. No se están pagando los... ¿Y molesta la relación? Te cuento, Pamela. Hoy estuve en mi programa, tengo una radio de espectáculos dirigido al público femenino, sobre todo, e hicimos hincapié en este tema, puntualmente, que fue el trascendido del fin de semana, una de las noticias más relevantes para la provincia y desde el choblaje también, ¿no? ¿La vieron en Chubut? ¿Va a visitarlo? No. Mirá, yo te voy a contar algo. Bueno, no sabemos bien cómo surge esto, solamente sabemos que se siguen en redes sociales, que es la información que ustedes manejan. Hay una amistad, te voy a contar por dónde, con el gobernador Mariano Arcioni, escribano, como ustedes dijeron, es muy amigo de Sergio Massa, es conocido y amigo también del economista, economista, que ustedes saben, que estuvo con Luciana Salazar. ¿Y Martín Redrado? ¿Y Martín Redrado? Exactamente, Martín Redrado estuvo en algunas oportunidades. ¿Qué se lo presentó Redrado? Puede ser, no sabemos, no sabemos, todo es posible en el mundo del espectáculo y la política. Pero vos, te pregunto, vos creés que esto es cierto, que es un armado de la oposición, porque saben que en medio de estos problemas políticos va a caer mal, ¿qué pensás? Soledad, mirá, yo digo siempre la publicidad no es buena ni mala, es publicidad. Claro, es nivel de conocimiento, es un poco de salir en los medios nacionales. No, perdóname, pero en un momento tan crítico como el de este 2019, donde todo está sensible, la verdad es que no es una buena prensa, más allá de que no exista ni buena ni mala prensa, es de lo peor, ¿no? Ser algo tan banal y promocionar un noviazgo, me parece que es lo que menos le conviene. No sabemos de qué lado viene, sí te puedo decir que le sirve a todos. Por un lado, toma trascendencia el gobernador de Chubut, nuevamente electo acá en la provincia, hace muy poquito. ¿Él tiene fama de galán? El lobo solitario, le dicen. No, no, en realidad tiene un perfil muy bajo, siempre fue una persona muy respetada dentro de la unidad. Sí, tiene actividades, es deportista, le gusta hacer un montón de cosas, pero nunca se habló mucho acerca de su vida, de hecho estuvo en pareja durante bastante tiempo con una escribana de acá de la localidad. Así que recientemente, como ustedes hacían mención, después de que se separó, se empezó a hablar de algún que otro romance con María Eugenia Vidal, eso llegó también por acá. Aunque nunca fue, por supuesto, asegurado por ninguna de las partes, claro que sí, pero generó ese rumrum que se dice en el ambiente. O sea, no es un picaflor. No es un picaflor, no, no, todo lo contrario, es un tipo que se muestra serio, bien plantado. Soy Carlos Monti, ¿cómo te va? Carlos Monti, tal. ¿Por qué el apodo de el lobo solitario, entonces? Puede ser porque no se conoce mucho acerca de su vida privada, es muy celoso acerca de su intimidad. Pero vos sabés lo que es un lobo solitario. Y un lobo solitario es alguien que por ahí asoma las sombras, ¿no? Buscando sorpresa. Nos da la sensación de que sabés más de lo que estás contando. Contanos, pues no nos diga que no se sabe nada de la vida del gobernador. Pero no es fácil hablar, no es fácil estar ahí en ese lugar. Tiene que seguir viviendo ahí. Tiene que seguir viviendo, claro. Bueno, uno cuenta hasta cierto punto, pero les puedo decir esto, que esto surgió el fin de semana. Nos sorprendió a todos porque decíamos, ¿por qué no? Puede ser la política y el espectáculo siempre estuvo vinculado. Yo no les quería pinchar la noticia, pero llevá paz a tu provincia, por favor, y que se apaguen esas llamas, que en realidad no estaría con... ¿No? ¿Cómo, Pamela? No, no. ¿Le llegó un mensaje? No estaría. No. ¿No están qué? Yo se los dije. No estaría. Yo se los dije a ustedes, esto es para tapar a otro. Ah, es mucho mejor entonces. Para otro mandatario. Dejamos a la provincia de Chubut por ahora tranquilos. ¿De otra provincia el mandatario? De otra provincia, pero también... ¿Norte o sur? Basta, dice. Se habló de otra provincia. Dice, basta. Cafne, muchísimas gracias. Sí. Le mandamos un beso. Norte o sur. Un placer. Sí lo saben todos. Un placer. Un beso grande desde acá, que les vemos siempre. Les mandamos un gran cariño y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, le damos un poco de retiro a Mariano Arcioni. A mí me están diciendo... El lobo como es. El lobo solitario. ¿Puedo saludar? Sí. ¿Cerramos este tema con algo? ¿Qué te llegó? De Puerto Madryn me está diciendo un colega que la provincia está incendiada, que debe 1.100 millones de dólares y que no entienden por qué justo ahora apareció o se blanqueó esta relación con... No, es una cortina de humo. Sí, por eso. Por eso la cortina de humo. ¿Quién está de humo? Para visibilizar que está Machu Gutt, por un lado. También puede ser. Y también para no hablar del otro. ¿Qué le encubren, Pamela? No se hagan ustedes. ¿Pero por qué lo encubren? ¿Es casado? No sé. Yo no voy a hablar porque le estamos buscando a Luciana Salazar en minutos. La vamos a buscar. Está el móvil ahí esperándola. ¿Vamos al móvil? Mirá, estamos esperando la salida del Lulipop. ¿Es una provincia del norte o del sur? ¿Por qué no puede blanquear el otro romance, Pamela? Yo le voy a decir, a mí no, ¿eh? A ver, Lulipop. A mí no. No. A mí no. No lo sabe, me engaño. Ay, no, pero apete que tiene. El amor es lindo. O sea, Cacario acá, pero en realidad puso el huevo acá. No, Cacario. No, Cacario. No, no, no. El vino bien, dibujo. Baja, baje el huevo. ¿Qué si pasa, Carlos, por favor? Bueno, muy bien.